Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente al programa. Les habla Dolly Rincón de Dolly Creaciones. Hoy vengo a enseñarles un hermoso collar elaborado en piel de serpiente y vamos a elaborar el nudo del mismo nombre y los materiales a continuación. Ok, acá tenemos cordón, piel de serpiente. Tenemos 4 metros, todos cortados de un metro. Tenemos pedrería, pueden usar la que a ustedes les agrade. Tenemos un hermoso dije en pasta, el alambre y el broche. En este trabajo vamos a usar los 4 metros, cada uno de uno picado por la mitad. Acá vamos a hacer el nudo alondra, que es el nudo para atar. Nosotros atamos acá. Como tenemos 4, lo doblamos a la mitad, quedarían 8. Nos quedaría así. Lo separamos 2 acá, 4 acá y 4 acá. Esto es para iniciar. Vamos a hacer acá el nudo serpiente, dándole realce al hilo que se llama hilo de serpiente y no es precisamente porque haya sido de una serpiente, no. Es porque la contextura de dicho hilo es así. Apretamos un poquito. Estoy en contra del maltrato animal. Solamente es un cordón sintético. Acá dividimos por la mitad este cordón. Lo dividimos en dos. En este caso lo voy a hacer doble. Hacemos, envolvemos este cordón, de esta manera, lo envolvemos y luego envolvemos este por debajo. Acá tenemos, lo vamos apretando. El primero siempre tiende a voltearse, pero debemos mantener con nuestras manos que no se vayan a mover. Hacemos el siguiente. Podemos hacer 2, 3. En este caso yo voy a hacer 2. 2. Los pueden pegar o lo pueden separar como ustedes deseen. Siempre apreten un poco para que el nudo quede uniforme. Tengo 2. Voy a hacer otro para repetirlo. 3. Envuelvo el de aquí abajo. Luego este pasa por acá. Siempre apretando con mucho cuidado porque este nudo al inicio pues cuesta un poco. Ya tenemos acá esta parte. Ya tenemos 3 nudos. Acá. Luego vamos a hacerlo de este lado. Rápidamente para que ustedes vean. Volvemos. Volvemos. De esta manera. Volvemos acá. Sacamos por este lado los otros dos y medimos que nos quede a la misma distancia de los nodos vecinos. Volvemos. Allí tenemos. Siguiente nudo. Es un nudo. Es un nudo muy bonito. Es un nudo muy bonito. Es un nudo muy bonito. Ustedes pueden utilizar los colores que deseen. Pueden innovar, cambiar. Hacemos el siguiente. Les recuerdo. Eh. Mi página en las redes sociales. Dolly Creaciones. Pueden visitarnos. Cualquier duda que tengan con respecto al tutorial del día de hoy. Se le aclaran sus dudas. Pueden conseguirnos en Facebook, en Instagram y en Wix para compras. Vamos a introducir cada perlita o pepita, lo que ustedes vayan a trabajar por cada cordón. Si les llega a costar mucho un tic acá para meter la piedra, ustedes la cortan, el cordón en diagonal, queman un poco y hacen la forma. La forma finita para que el entre sin problema. Pueden usar cordón de cualquier calibre o milímetro. Este es dos y medio. Estoy utilizando cordón de dos y medio porque es un collar. Ya para los collarcitos más finitos usamos otro. ¿Qué voy a hacer acá? Yo puedo ordenar las piedras como quiera. Como desea. Aquí nuevamente voy a hacer, voy a continuar el nudo para que las piedras no se salgan. El mismo nudo de serpiente. Puedo hacer uno, dos, lo que ustedes deseen. Acá voy a hacer uno, voy a hacer uno y voy a hacer dos. Les recuerdo que cuando vayan a tejer con cordones, si el cordón es muy grueso lleva más metraje, pero si es finito es menos. ¿Por qué pasa esto? Pues porque el cordón es más grueso y al dar las vueltas ocupa más espacio. Vamos a hacer el otro nudo. Hacer dos nudos más. Actualmente tenemos un proyecto en camino. Ya pronto a iniciarse unos cursos para algunas comunidades de Bogotá. Les estaré comunicando en mis redes sociales en qué comunidades vamos a atender. Son cursos comunitarios muy económicos a disponibilidad de todas las amas de casa, las mujeres de hogar que deseen aprender, que tengan tiempos libres. Tenemos horarios mañanas y tardes para las que deseen participar. Acá vamos a utilizar este alambre. Acá voy a hacer una argolla. Este alambre es más finito. Vamos a cortar acá, que queden todos a la misma distancia. Les recuerdo siempre quemar un poquito, tratar de pegar. Vamos a sacar al menos unos 25 centímetros. Cerramos bien acá la argolla. Vamos a cortar los hilos de arriba hacia abajo. En este caso, desde mi vista. En este caso, desde mi vista. El excedente ahorita lo quitamos. Vamos a tomar las áreas ở las estantly Individuals. En este caso, vamos a hacer una argolla. La argolla divida en la pública. Aplausos Aplausos Tratamos siempre de esconder las puntas del alambre para que no se lastime la persona Siempre hacia adentro Podemos quemar, cortar como queramos Aplausos 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 Pueden hacerlo con alambre más grueso Pero para comenzar a prender utilizamos uno bien finito, este es número 26 Tomamos las cuatro puntas Tratamos de meterlo, de envolverlo Aplausos Aplausos Siempre apretando bien Para que después no se nos vaya a correr Aplausos Aquí usamos tejido, usamos alambrismo Alambrismo básico Sencillo Fácil de elaborar Aplausos 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 Lo envuelve, quitamos los excedentes. Pondemos las puntas, quemamos, cortamos algunos sobrantes. Ok, en tutoriales pasados, aquí tenemos un pedacito de cadena, mostramos cómo se hacía el broche, vamos a utilizar cadena, abrimos un eslabón. Lo montamos, lo cerramos, decidimos cuál es el largo que vamos a querer, qué tanto, montamos acá, el seguro, lo aseguramos para que luego no se nos vaya a caer, generalmente dejamos unas 5 o 6 tabones. Aseguramos acá, pasamos acá, así. Ya tienen la pieza terminada. Ustedes pueden continuar el nudo hasta arriba, meterle más piedras como ustedes lo deseen. Acá está el proyecto. Les agradezco por vernos. Están invitados a que participen de nuestros talleres, de nuestros cursos, para que se pongan a fabricar, a capacitarse y a progresar en este hermoso arte. Ha sido un placer para mí mostrarles mi trabajo, todo el trabajo que tengo acá. Gracias al equipo, a Rudy por su invitación y a todo el equipo de su producción, de su programa Hogar TV. Les agradezco también por visitarnos. Muchas gracias. ¡Gracias!